Hola que tal chicos, bienvenidos una vez aquí para el canal y bienvenidos a un nuevo video en el cual te voy a enseñar 10 reglas de oro para que puedas tener tu acuario sin ninguna complicación Y bueno, ¿por qué hago este video? Pues porque he visto que muchísimos de ustedes son nuevos en el canal o también no tienen acuarios y pues quisieran tener alguno ustedes Así que pues aquí te voy a decir, igualmente pues si tú ya tienes acuarios y te faltan alguna de estas cosas pues puedes igual mejorar viendo este video y mejorando o comprando alguna cosa que te haga falta Ya que son muy muy esenciales y fundamentales para los acuarios, así que bueno antes de empezar como siempre te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y bueno, también por ahí tengo un canal de juegos que estoy bastante activo actualmente, por si quieren ir a suscribirse está en la tarjetita o está aquí abajo en la descripción Así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicos, lo primero que tenemos que ver cuando tenemos un acuario es la compatibilidad La compatibilidad es súper súper importante a la hora de tener un acuario Debemos de ver bien e investigar bien que peces podemos tener en nuestro acuario Porque esto lo digo mucho porque cuando me mandan sus acuarios para la sección de acuarios de suscriptores Muchas veces me mandan su acuario con incompatibilidad Entonces hay que investigar muchísimo cuando compremos algún pez y también checar que sea compatible con los demás peces Cuando digo compatible me refiero a que tengan o acepten los mismos rangos de temperatura De pH, de GH, que a lo mejor el movimiento de agua o si hay peces que naden rápido no se estresen entre ellos Varios factores los cuales tienes que ver en cuanto a la compatibilidad Ahora también un buen filtro Un buen filtro, ya tengo un video específico sobre filtros en los acuarios Pero un buen filtro siempre va a ser también súper súper fundamental para nuestro acuario Es como siempre se los digo es como el corazón del acuario Debemos de tener muy en cuenta que el filtro va a ser el que le va a dar prácticamente vida a nuestro acuario ¿Por qué? Primero porque nos está filtrando el agua, nos está convirtiendo un agua que no es tan aceptable para los peces En agua que es más aceptable para ellos mismos Nos da agua cristalina, al igual que también algunos filtros nos dan oxigenación en el acuario Que también es bastante conveniente Ahora no solamente es tener un buen filtro en el acuario Ya sea un filtro de cascada, un canister, un swamp, una cabeza de poder Como siempre les digo debe de ser de 3 a 6 veces mayor la capacidad de litraje de nuestro acuario Para que tengamos buena filtración Y bueno, como les dije no es nada más de que tengamos un buen filtro Sino que también lo que debemos de tomar en cuenta es el material filtrante Tener un muy buen material filtrante también Hay un video en el cual explico materiales filtrantes que lo pueden ir a ver En el cual para que se adentren más al tema Y bueno, no es este, por ejemplo no nos va a valer de nada De que tengamos un acuario súper bueno El más caro, el mejor si tenemos un material filtrante muy deficiente O no distribuimos de manera adecuada el mismo Otra cosa también en la que muchas veces nos equivocamos es en el sustrato El sustrato debe de ser natural o lo más natural posible Yo siempre, siempre les recomiendo un sustrato natural No usen un sustrato que sea pintado Venden de estas piedritas de colores Las cuales para nada son compatibles O las recomiendo para los acuarios Porque en un futuro se empiezan a despintar O nos van a traer algún defecto en el acuario Nos van a empezar a soltar sustancias que son nocivas para la salud de los peces Entonces por eso siempre, siempre les recomiendo sustratos naturales Para sus acuarios Y también algo muy importante es dependiendo los peces Que vayamos a tener dentro del acuario Si son coridoras, si son otocinclus Debemos de tener sustratos de granulometría pequeñita Porque si tenemos sustratos gruesos Como las coridoras o los peces de fondo Andan prácticamente en el fondo En algún momento se vayan a raspar O se vayan a rasgar con alguna piedrita filosa que encuentren por ahí Entonces, también hay que ver si vamos a tener peces de fondo dentro del acuario Y de ahí partimos para ver cuáles son Cuál es el sustrato que más nos combina a nosotros Igual el tipo de peces Porque por ejemplo, los cíclidos Hay algunos cíclidos africanos Algunos cíclidos americanos Los cuales se sienten muchísimo más cómodos con sustrato Como por ejemplo arena de sílice Que este, ya saben que algunos cíclidos son de pH muy altos Y pues la arena de sílice Lo que nos provoca en mayores Casi siempre es que nos eleva el pH en el acuario O igualmente pues se sienten muchísimo más cómodos Porque es la arena que hay en su hábitat natural Entonces, pues hay que ver también Qué tipo de peces vamos a tener Para ver qué tipo de sustrato vamos a introducir Otra cosa y también muy importante Es el tamaño del acuario El tamaño del acuario sí es muy muy importante Porque tenemos que ver más que nada Del tamaño final de los peces que vayamos a tener Por ejemplo, en este acuario de 350 litros A lo mejor podría meter una parejita de Óscares Pero nada más hasta su etapa A lo mejor adolescente O un poquito adulta Pero ya cuando terminen de crecer Voy a requerir un acuario todavía más grande que este Porque todavía se les va a quedar muy corto Entonces, para los Goldfish O para cualquier tipo de pez Hay como una regla de ejemplar por letraje Por ejemplo, los Goldfish Hay ejemplares que requieren 60 litros por pez O hay ejemplares que requieren 40 litros por pez En este caso de acá Los escalares, por ejemplo Requieren de 60 a 70 litros por pez Dependiendo del ejemplar Ya sea alto, normal, etc. Es igual el traje que le vamos a añadir Entonces, es una regla muy básica La cual pues tenemos que siempre, siempre Tener en mente a la hora de comprar peces Para el acuario Para no tener sobrepoblado más que nada el acuario Y no tener que cambiar con el paso del tiempo Acuario tras acuario Para poder seguir teniendo a nuestros ejemplares Dentro de nuestros acuarios Otra cosa muy importante es un termostato bueno Un termostato que aguante la capacidad Del traje de nuestro acuario No comprar de estos calentadores blancos Que siempre nos venden con el primer acuario Esos no sirven, eso caca Los que tenemos que comprar son los termostatos Los termostatos son aquellos Los cuales sienten como la temperatura Cuando sienten que la temperatura baja Se encienden Cuando sienten que ya están a temperatura A la cual nosotros le pedimos Pues se vuelven a prender Entonces Hay que tener igual cuidadito Con los termostatos que compramos Porque es igual Si tenemos peces tropicales Es un factor muy fundamental El tener termostato dentro del acuario Para que se sientan cómodos Se sientan libres de nado Y pues No se nos enfermen tan bien Porque temperaturas bajas o altas De temperaturas muy bruscas Nos van a ocasionar problemas en el acuario Entonces hay que tener bastante cuidado Con el termostato que elijamos Nunca, nunca Hay que Cuando tenemos un ser vivo en nuestro hogar Nunca hay que medirnos en la inversión Siempre hay que tratar de comprar O el intermedio O el mejor Para darles una buena calidad de vida A los peces Pues ya que les estamos ofreciendo Vivir en nuestro hogar Así que Ya sean peces, ya sean perros Lo que ustedes quieran Siempre, siempre Traten de comprarles lo mejorcito Lo siguiente Y esto va más enfocado a los peces Es una alimentación variada La alimentación variada Es súper primordial Igualmente Yo, por ejemplo Trato de darles Alimento vivo Alimento En papilla En el canal En el cual Como hago papilla casera La siguiente Es usar agua de calidad Debemos usar agua de muy buena calidad O agua muy bien tratada Si es que es de grifo Para el acuario Si usamos Por ejemplo Sacamos agua de grifo Con todo y cloro Si así La echamos en el acuario Lo que va a pasar Pues es que nos van a morir Los peces Hay que comprar Desinfectantes O Decloradores De agua O también Pues igual Si tenemos algún filtro De osmosis Pues nos va a servir Sin ningún problema Para el agua Ya no tenemos que ni tratarla Porque pues ya sale Prácticamente en cero De todo Entonces pues sería Muchísimo mejor Y además de que también Si hacemos cuentas Meter un filtro de osmosis En nuestras casas Es muchísimo mejor Ya que Nos ahorramos Tanto anticloros Como O sea todo lo que le echemos A el agua Para poder utilizarla Para el acuario Si hacemos la inversión anual Pues a lo mejor Es lo mismo Que un filtro de osmosis Y nos ahorramos En estar esperando En estar Aditando Todo lo que le echamos Al agua Para poder usarla Para los peces Y bueno Las últimas dos Es la iluminación adecuada Y la decoración Más natural posible Yo siempre a ustedes Les recomiendo Una decoración Muy natural ¿Por qué? Porque así los peces Se van a sentir Muchísimo más cómodos No es lo mismo Tener un castillito Aquí de arcilla A tener Un par de troncos Un par de raíces Y aparte de que Las raíces Y los troncos Pues nos ayudan Al control De los parámetros Del agua Y al control De la filtración También filtra Por ahí el agua Y pues nos ayuda Bastante en eso Entonces Siempre y siempre Una decoración Natural O lo más natural posible Va a ser muchísimo mejor A una decoración Artificial La iluminación También es muy importante Ya que con la iluminación Lo que vamos a hacer O lo que estamos haciendo Es pues que se vea Aparte de que se vea Más bonito El acuario Si tenemos plantas Pues es hacer Que crezcan Las plantas Son igual fundamentales Pero La iluminación Si no tenemos plantas Pues hay que tener Muchísimo menos A que si tuviéramos Plantas Porque si no Tendríamos Explosiones de algas Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Espero te haya gustado Igualmente Espero que me haya explicado Como siempre Aquí abajo de mi Te está apareciendo El último video Por si quieres Ir a verlo Y también por aquí Están apareciendo Mis redes sociales Por si quieres Ir a suscribirte Así que bueno Sin más que decir Adiós Música 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 Música